Durango no olvida, Durango no perdona En plena pandemia provocada por el COVID-19, desató el malestar de la opinión pública un hecho irrelevante, y fue sin lugar a duda la asignación de 50 millones de pesos a un grupo de empresarios cercanos a las actuales administraciones tanto estatal y del municipio de Durango así como personajes muy cercanos a los partidos de acción nacional y del revolucionario institucional Pese a que a las micro y pequeñas empresas eran y son las más afectadas por las consecuencias que trajo consigo la emergencia sanitaria ese monto se asignó a empresarios, funcionarios políticos y presidentes de organismos empresariales La lista de los beneficiarios del denominado Fondo Durango-CDCOGATE fue negada tras su publicación Sin embargo, días después, el entonces secretario de desarrollo económico, Ramón Dávila, aceptó ante el Congreso local que esos préstamos se les habían otorgado a un grupo de amigos, entre ellos los dirigentes de las cámaras de comercio la industria de la construcción, mueblera, gimnasios y moteles cuyos dueños son conocidos panistas o restaurantes de algunos priistas ¿Qué hay conocidos? Sí hay conocidos ¿Qué hay amigos? Algunos, no todos, no todos, no son amigos Durango es muy chiquito y somos muchos amigos Por ejemplo, van a encontrar el caso del papá de Miguel Castro Puede ser el caso de Miguel Castro, puede ser el caso de Mauricio Mauricio no es del comité ¿Alguien más que estaba ahí? Magdalena Gauzin Una hermana pidió un crédito Miguel Ángel Riveles, el hijo, pidió un crédito Entonces, no tenemos ninguna limitación ¿Qué onda con Patti Jiménez? Hablando de mujeres y traiciones Justo en estos días se están definiendo las candidaturas de quienes van a ser diputados o diputadas locales En el PAN, dentro de esta... Yo pensé que era la lista de deudores del... Y uno pensaría que tendrían tres pesos de... La clase política tiene problemas para eso, ¿eh? Sí, ¿no? Pero los que fueron beneficiarios del Sedeco Gay Que todos recordamos que entre cuates se repartieron, entre cuates empresarios y políticos Algunos nombres conocidos Sí, pero Patti Jiménez es nombre conocido Porque formó parte de los beneficiarios del Sedeco Gay Oye, pero... Que recibieron créditos y no pagaron A ver, pero Patti Jiménez es una empresaria que le da de comer a 30 familias 20, según el contrato O sea... En el que solicita el crédito Y es un crédito de 400 mil pesos Noventa y nueve mil Cuatrocientos noventa y nueve mil No, trescientos noventa y nueve mil No, trescientos noventa y nueve mil El asunto es que la cívica Como no le bastó ya beneficiarse de lo del Sedeco Gay ¿No? Y de haber sido diputada Esas que pasaron sin pena ni gloria Por no hacer absolutamente nada Como todos los del PAN Quiere otra vez Hoy quiere ser otra vez diputada local Sería bueno preguntar Número uno, ¿qué hizo como diputada? ¿O cuál es el currículum? ¿Su trayectoria como para saber Qué ofrece nuevamente en el Congreso? Y número dos Si con lo que gane en el Congreso Va a pagar lo del crédito del Sedeco Gay O si con el crédito va a pagar la campaña Nomás para saber y estar claros en eso ¿No lo devolvió, pues? No, hasta la... No se sabe de nadie que lo haya devuelto Saludos a Maite Vivo Y a todos los de Wallander Saludos a Mauricio Alguín Vamos a tratar de generar esa lista Saludos a Miguel Castro A Miguel Ángel Rebele La lista de reflejo Vamos a ver el crédito Y el pago A ver si quién pagó Vamos a buscarla por ahí Ojalá sea posible Un saludo ¡Gracias por ver! ... ... Gracias por ver el video.